Los medios hondureños destacaron el donativo que el presidente salvadoreño le otorgó al influencer japonés que busca construir escuelas en el país vecino. La prensa de Honduras escribió en su titular, Bukele hace donación millonaria a Shin Fujiyama. Mientras que la empresa de multimedios Televisentro destacó, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, sorprendió a Shin al brindarle unas palabras, así como una donación a través de TikTok. El medio de comunicación HCH habló de la reacción del youtuber japonés, que entre lágrimas le expresó al presidente que lo inspiró para seguir en el reto de 3.000 kilómetros. Asimismo, Noticias 24.7 dio detalles de la donación y escribió textualmente, el presidente salvadoreño le informó que le donará 2 bitcoins, cuyo valor equivale a más de 134.000 dólares, que, convertidos a lempiras, representa unos 3.358.933 lempiras. El periódico 11 Noticias destacó la reacción de los usuarios de las redes sociales, que escribieron comentarios como Quisiera ser salvadoreño, te amamos Bukele, y Shin, héroe nacional. Apoyo a tiendas de colonia, así se denomina el proyecto lanzado este día por el gobierno de Estados Unidos, a través de USAID y la empresa privada, que vendrá a beneficiar a más de 44.000 tiendas de colonias a nivel nacional. Cabe destacar que esta iniciativa va a aportar conocimientos y también beneficios como herramientas tecnológicas a cada emprendedor para que puedan fortalecer su negocio y, por supuesto, su economía. Este proyecto permitirá a comerciantes locales recibir formación financiera y empresarial, así como financiamiento para crecer sus negocios y llevará nuevos bienes y servicios que responden a las necesidades de sus comunidades. Gracias a la seguridad que se vive en el país, más tiendas han abierto a nivel nacional, por eso la necesidad de proyectos como este, y se estima además que 1.7 millones de salvadoreños compran a diario en estos locales. Nuestras tiendas en El Salvador movilizan a diario una cifra aproximada a 4.7 millones de dólares. Ahí es donde se muestra la importancia que tienen estas tiendas en nuestro país. Y un cuarto de la población total de El Salvador acude a estas tiendas para poder comprar sus productos de primera necesidad. Esfuerzos como este vienen a sumarse a la iniciativa del presidente Nayib Bukele de fortalecer la microeconomía en el país. Con esta información devuelvo la señal con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes Kevin, gracias por ese importante reporte. Le cuento, Shin Fujiyama, filántropo japonés, recorrió El Salvador en su desafío de 3.000 kilómetros para reunir dinero y reconstruir escuelas en Honduras. En su paso acá por nuestra nación, más segura del hemisferio occidental, por cierto, recibió el apoyo del presidente Nayib Bukele y de miles de seguidores. Con una sorpresiva llamada, el presidente Nayib Bukele se sumó a la misión de Shin Fujiyama en su recorrido que incluyó pasar por El Salvador. Fujiyama, que busca mejores espacios de educación en Honduras, agradeció al máximo líder salvadoreño por ser un ejemplo a nivel mundial. Gracias. ¡Gracias! Usted ha enseñado a muchas personas que no existe un sueño demasiado grande. Muchas gracias presidente Bukele. ¡Gracias! El recorrido por El Salvador inició en la frontera Las Chinamas en Aguachapán, escoltado por fans para llegar hasta Casa Presidencial y luego a la Biblioteca Nacional para luego avanzar hacia su destino sobre la carretera Aguazapa. En el primer paso que di, ya había demasiado apoyo. Yo nunca he tomado ni un paso solo aquí en El Salvador. La hazaña de Shin Fujiyama permitirá entregar espacios dignos a la niñez y adolescencia en Honduras para construir varias escuelas en el vecino país. ¡Sí se pudo! 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 El gobierno trabaja de la mano con el sector privado, generando las condiciones propicias para que todos los rubros crezcan y de esta manera se dinamice la economía. Debido a ello, El Salvador puede mantener la calidad y los bajos costos ofertados, lo que incrementa la demanda. Un crecimiento importante para el país, sectores como la industria que es líder, que es cerca del 16% del PIB lo impulsan mucho, y otros sectores que han tenido también incremento como construcción, turismo, etc. El Salvador, al mantener niveles bajos en cuanto a la inflación, se ha vuelto más competitivo a nivel regional, y esto atrae a más inversionistas y otras empresas que requieren de nuestros productos o servicios. La base de todo es la seguridad, y con eso podemos tener una buena proyección de crecimiento para el próximo 2025 de los alimentos, el transporte, la energía, el agua, siga a niveles controlables, siempre va a tener lo que se ha mencionado, pues un beneficio para la economía familiar y empresarial del país. Y para eso es necesaria la contratación de más mano de obra. De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el país crecerá económicamente un 3% al cierre de este año. Por su parte, el mismo porcentaje se espera para el 2025, cuyas perspectivas han aumentado al pasar de un 1,3% que se había estimado. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. En medio de este panorama, El Salvador se posiciona una vez más como uno de los países con la inflación anual más baja de Centroamérica. Así lo confirman los datos del Banco Central de Reserva. En septiembre, la tasa inflacionaria general fue de 0.58%, es decir, la más baja en los últimos tres años. Esto como resultado de las medidas de alivio económico que impulsa el presidente Nayib Bukele para frenar la escalada de precios internacionales. Por cierto, la Defensoría del Consumidor continúa con su labor de vigilancia para evitar abusos a la población que a diario realiza sus compras. Las inspecciones se han enfocado en combatir los precios injustificados de productos, bienes y servicios de primera necesidad que ofrecen los proveedores. Pues estamos hablando de más de 45 mil verificaciones que hemos realizado a nivel nacional en diferentes agentes de la cadena de suministro. La Defensoría del Consumidor, ahora con más herramientas legales en vigencia, está imponiendo multas a quienes cometan abusos contra los salvadoreños que ahora tienen la opción de los agromercados. Ya tenemos alrededor de 90 resoluciones, 90 casos contra proveedores en los cuales hemos detectado el incremento y justificado de precios en productos como granos básicos, como frutas y verduras. El funcionario destaca que El Salvador es el único país de Centroamérica que tiene precios bajos en los productos de la canasta básica, razón por la cual el trabajo de verificación se mantiene intenso para cuidar el bolsillo de la población. A diario nuestros equipos están visitando entre 15 y 20 distritos a nivel nacional. Es una cantidad importante a partir de aquellos mercados que pueden ser de referencia o aquellos mercados que tienen un nivel importante dentro del abasto de la familia salvadoreña. Como resultado de las inspecciones realizadas en lo que va de 2024, se han identificado más de 9 mil casos de productos vencidos en mercados, los supermercados y otros establecimientos comerciales. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Y justamente vamos a ir al agromercado de Colón en La Libertad para dar seguimiento a los precios de los alimentos de la canasta básica que se ofrecen en esos establecimientos. Sugey Flores nos tiene el reporte delante, Sugey. Hola, buenas tardes. Me encuentro en el agromercado ubicado en Nourdes, Colón, en La Libertad Oeste. Un punto de venta que se ha convertido en el sitio favorito de las familias para abastecerse de diferentes productos. Esta medida, implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha ocasionado que los salvadoreños paguen menos por el precio de la canasta básica. He ahorrado bastante, ¿verdad? Un aproximado, estamos hablando de unos 20 dólares. Perfecto, está bien porque los precios son bien cómodos a los precios del mercado. O sea, quienes también reconocen el efecto positivo en la economía familiar son los emprendedores, quienes dicen que los precios justos les permiten brindar más y mejor producto a sus clientes. Están bastante accesibles a lo que se encuentra afuera. La verdad es que a uno como emprendedor le ayuda. Súper accesible, súper accesible. Tenemos la ventaja de que está cerca. La pupuserie yo la tengo en la poniente 2. Y pues el tomate para salsa sale bien bonito, sale la salsa bien espesa, el repollo bien compacto. Los 50 agromercados ubicados en diferentes puntos del país están habilitados a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a manera de ser accesibles para todos los salvadoreños. Esta es la información que tengo para compartirles a esta hora de la tarde. Retorno a la señal al Poro Alfa. Muchas gracias Sugei, qué importante esa información. Y ahora nos vamos a enlazar también con Karen Méndez, quien se encuentra en el agromercado de Soyapango. Buenas tardes Karen, ¿qué opina la población de ese sector? Cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Les saludo desde el agromercado ubicado en Soyapango. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos salvadoreños, quienes aseguraron que han percibido una reducción en el precio de los productos de la canasta básica. Sí se ha visto que el gobierno, bueno, le damos gracias a Dios porque rebajó todo, porque todo estaba más caro. Pues la verdad que sí, todo está más económico acá, los tomates, las papas, los lácteos, y siento que se ahorra bastante. También hablamos con algunos comerciantes, quienes aseguraron que han visto una marcada reducción de precios, sobre todo en los vegetales, granos, lácteos y huevos. Escuchemos. Aquí pueden encontrar la carne a partir de los 3 dólares. Aquí hay variedad, la que guste la gente, pues. Y el cartón de huevo lo pueden encontrar a 4.50. Ahí está el dúo de arroz y frijol a 1.10. Los lácteos están bajando cada vez más. Tenemos los tomates, que hoy antes estaban a 14, hoy están a 20. Tenemos el pepino, que antes estaba a 4, hoy está a 6. El chile verde está a 10 por 1 dólar y la papa siempre la encontramos a 3 libras por 1 dólar. La dinámica económica está creciendo en el país, ya que la población y el sector privado está enviando productos al exterior y a la vez está recibiendo vía aérea. Este movimiento de mercancía lo registra la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, que ha movilizado más de 27.3 millones de kilogramos de productos del 1 de enero al 20 de octubre de 2024. Esta importación y exportación de este año refleja un incremento del 25% comparado con el mismo periodo de 2023. Hasta el 20 de octubre también se reportan más de 37.200 operaciones de vuelos de pasajeros que han sido atendidos en la base aérea. Esto es un incremento del 13% en comparación con el año pasado. CEPA informa que en lo que va de 2024, 4.2 millones de pasajeros han sido registrados llegando, saliendo y ocupando de conexión el aeropuerto, lo que representa un aumento del 21% en la atención de viajeros en relación al año anterior. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Bueno, pero además los precios de los medicamentos también son vigilados en El Salvador a fin de que la población pueda adquirirlos a precios justos. De acuerdo con recientes sondeos, en el país vecino de Guatemala las medicinas son 185% más caras, es decir, dos o tres veces más que el precio que se ofrecen en las farmacias del país. Según este sondeo, por lo menos 10 de los medicamentos más comunes que se prescriben en el país, hermano, son más costosos y representan un impacto para el bolsillo de la población. Y no te olvides de seguirme y darle like a la poderosa página, la única que trae lo exclusivo.